En sus tiempos libres entrenaba boxe y combatía en varias plazas pequeñas de la República Mexicana. Fue tanto que en una ocasión ávido de dinero aceptó medir sus puños en contra de Kid Azteca, quien estaba imbatible y que para ese momento era campeón nacional de los pesos welter. Al final de la contienda ganó el campeón nacional welter. A pesar de esa derrota siguió en el gimnasio de los baños Gloria en la colonia Morelos. En ese tiempo Ray vivía en la colonia 20 de noviembre. Un día como siempre que él asistía a este lugar, en el piso de abajo estaban los boxeadores y en el segundo entrenaban los luchadores. De repente se le ocurrió decir en voz alta, las luchas libres son puras payasadas. Y en ese momento Rogelio Paz le dijo, súbete al ring a ver si es como dices. Mendoza, confiado en sus puños, aceptó. No lo hubiera hecho, porque entre Rogelio y Huracán Ravírez le dieron una arrastrada como para no regresar, pero pudo más su orgullo y al paso de los días habló con el profesor Chico Hernández y a las primeras de cambio le gustó y con el tiempo ya estaba luchando en las plazas de provincia. Se hacía llamar el Rayo Rojo, utilizando máscara. Sus actuaciones fueron cada vez mejores y eso sirvió para que se recomendara a la empresa Luterot, pero como que no encajaba. No encontraban un buen nombre para poder crecer hasta que se le vino a la mente la idea de Ray por Ray Carrasco, pues en ese momento estaba en su momento cumbre de los costalazos y Mendoza por su esposa Lupita Mendoza. Así fue como inició en el embudo coliseíno, debutando en una batalla campal. Llegó a la final y le tocó enfrentar a un señorón de los ensogados, Blue Demon. Él ya tenía historia en el ring, comenzó en 1948 y Mendoza debutó hasta 1959. Había mucha diferencia, su experiencia era mayor. De ahí en adelante, fueron una serie de triunfos que lo llevaron a la conquista del Campeonato Nacional de Peso Medio, el Semicompleto, también Nacional y el Mundial Semicompleto, que él se lo despojó a Dorrell Dickson. El tiempo se le vino encima y salió en busca de mejores horizontes, pasando al lado de los independientes que se iniciaban en el Palacio de los Deportes y el Toreo de Cuatro Caminos, donde el promotor era Francisco Flores. Todo estaba muy bien, pues llegaron cartas fuertes pesadas como el Ángel Blanco, el Solitario, Dr. Wagner, Aníbal, César Valentino y mucha importación de luchadores hasta que llegó el momento del retiro. Ray Mendoza se despidió como luchador en una arena del puerto de Veracruz. En un encuentro de tríos, llevó de compañeros a sus hijos Villano I y Villano IV. Tomó la decisión del retiro por una lesión que tuvo en el brazo, una luxación. Ahí fue cuando consideró que era el momento de decir adiós al deporte de sus amores. Pues ya estaba muy lastimado. Como un homenaje a su trayectoria luchística, se le hizo una función en el Toreo de Cuatro Caminos en el año de 1984. Falleció el 16 de abril del 2003 en la Ciudad de México.